Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy realizaremos este tapabocas sencillo y fácil. Para realizar este tapabocas, yo hice un retángulo doblado. Al doblarlo me daba 9 centímetros de ancho por 13 de alto. Para sacarle esta curva a esto, le bajé 4.5 centímetros y después la traje acá a 1.3 centímetros. Lo hice de esta manera, para la gente pues que dibuja es mucho más fácil, pero hice esta curva hasta acá. Y después la traje igualmente en curva de aquí de la punta de 4.5 hasta 1.3. Y la recorté. Este es el molde para hacer este tapabocas que vamos a hacer hoy. Es este. Este mismo molde. Esto lo vamos a hacer en en la tela quirúrgica, en la que usamos para los costos médicos. Vamos a utilizar 4 capitas. Ya sabemos que nos van como 10 centímetros por cada moldecito de esa tela. Yo voy a pensar que tenía estos otros estilos cortados, entonces voy a trabajar con esos que tengo ahí. Y simplemente marco todo el contorno del moldecito. Y ya. Y cortarlo. Y eso no tiene... no tiene ciencia. Tratar de sostenerlo para que no se... se me cordan las capas. Hay que tratar de sostenerlas para que no se cordan. cortarlo lo más... finito que se pueda. Así... así que... porque de todas maneras eso queda escondido, ¿no? Hay que ubicarlos bien, todas las capitas, para cortarlos. Esto es fácil. Esto se puede hacer con cualquier tipo de material. Recuerden que las telas ya están aprobadas después de que se dan varias capas. Igual este no es necesario hacerlo con varias capas. Porque esta tela... este... quirúrgico es gruesito. Pero puede mejor, mayor protección. Esto lo vamos a hacer de dos colores, de dos lados. Por eso utilizo dos tonos de tela. Listo. Ahora vamos a pegarlo. Unimos... las dos capas habanas y después unimos las dos rojas. Vamos ahorita con las dos de este color. Se une por todo el contorno. Por todo el contorno de la curva, ¿no? Por ahí es que lo vamos a unir. Lo mismo hacemos con el rojo, por todo el contorno de la curva. Listo. Ahora le vamos a hacer unos piqueticos en esto, para cuando lo giremos no quede tan... tan grueso. Y se puede... se torne como fastidioso en la curva. Con la cara. Mira. Unos medio piqueticos que no pase hasta la costura, ¿no? Porque se nos desbarataría. Listo. Entonces mira. Vamos a enfrentar del... delantero con delantero. Listo. El delantero del camel con el delantero del rojo. Entonces como que metiera uno dentro del otro. Y le voy a unir todo el contorno de la parte de arriba. Toda la parte de acá la voy a coser. Recuerda. Enfrentados. Cuando llego a la parte donde están las uniones, coloco una para un lado y la otra para el otro, para que no me haga bulto ahí tampoco. A este coso le voy a colocar un elástico de 30 centímetros. Como yo tengo dos de 15, entonces pues sería unirlos. Y le coloco esos dos. Yo tengo dos cortados porque los tenía ya de a 15. Entonces le voy a hacer un lacito para que... para que me puedan quedar uniditos bien. Listo. Lo igual. Eso nada más sería cortar un elástico de 30 centímetros y ya. Listo. Antes de voltearlo, le colocamos el elástico en toda la mitad del pliegue. Esto lo pueden hacer con un elástico, una sola tira o hay mucha gente que lo hacen con dos. Con una de más práctico, más ahorrador. Y lo importante es que proteja, no... No la cantidad de elástico que le pongamos, sino que nos proteja para que no nos... ni nos salga ni nos entre nada. Y la otra punta, la colocamos en el otro lado, igualmente en la mitad del pedacito que queda al costado. Mira que yo cuando paso por el elástico lo remato para que no se me vaya a salir cuando lo estiremos. Esta vez así lo volteo. Mira. Lo volteo y mira que queda el elástico. Este le hice con nudo porque ya tenía estos dos elásticos así. Y pues no los voy a desperdiciar. Igual este tapabocas para mí. Entonces, con el cabello le tapo el nudito. Bueno, listo. Esta parte de abajo para que nos quede más bonitico, le vamos a hacer un dobladillo. Lo volteamos hacia adentro. Mira, no sé si alcanza a apreciar bien en la cámara. Mira. Pero yo le doblo como un centimétrico acá a color. Y los uno. Mira. Eso lo voy a hacer aquí por todo la parte de abajo. Para poder cerrar esta tapabocas. Hay personas que en este momento les meten filtro, le meten algo, pero pues no hay necesidad porque estas telas son gruesas. Y esas telas no pasan, así fuera una sola capa, no pasa el agua. Entonces, pues para qué meterle más. Pero si lo hacemos en una tela que sea delgadita, entonces sí sería bueno colocarle el filtro. Y el filtro que sería, una parte de esta misma, un poquito más pequeña, le quitaríamos un centímetro y ya, y sería meterlo. Y aquí está nuestro tapabocas, es doble faz. Mira, por un lado nos quedaría de rojo y por el otro nos quedaría de camel. Entonces, eso es facilito y rápido. No me demore, no creo que ni cinco minutos cosiéndolo. Y lo importante que es, que proteja. Bueno. Bueno, eso era todo lo que tenía para el día de hoy. Si les gustó el tutorial, suscríbanse a mi canal y denle like. Recuerda, si de todas maneras vas a hacer algo, hazlo en grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!